Fueron atrapados cuando robaban una tienda de accesorios tecnológicos en San Juan de Miraflores. Efectivos del Grupo Terna lograron frustrar el accionar de los Topos de San Juan, una banda criminal integrada por estos dos sujetos, quienes ingresaron rompiendo la puerta de este local, ubicado en la cuadra 2 de la avenida Miguel Iglesias. Como se puede ver, han forzado la entrada del local con herramientas, está todo roto. ¿Qué se pretendían llevar ustedes? No, encontramos abiertos. ¿Qué casualidad que esté abierto? O sea que el dueño se olvida de cerrar y ustedes ingresan. La cámara de seguridad de la zona logra registrar minutos antes del robo como uno de los zampones camina por la calle, observando y analizando su próximo golpe. Esta parte de acá, por aquí entraron, por acá no pudieron entrar, esto lo abrimos nosotros para que lo pudieran sacar a ellos. Rompieron y entraron y tenían ya unos costales con mercancía para llevárselas. En estos costales, los raqueteros habían colocado billeteras, relojes y audífonos. Hace poco habíamos comprado mercadería, reloj, billetera, como para incluir más cositas al negocio, ¿no? Y valorizaba de 5 mil, algo así estaba. Como las bolsas estaban llenas y a ese precio más o menos calculando, ¿no? Además de las herramientas con las que lograron abrir la puerta del negocio, a estos delincuentes se les incautó la réplica de una pistola. Esta arma es una réplica, una réplica la cual pues aparentemente sería utilizada cuando algún sujeto se acercara a alguien que impidiera de que ellos logren su objetivo y con esto lo amenazan y como el ciudadano común no sabe distinguir de un arma y una réplica, pues se asustan. Los intervenidos fueron identificados como Felipe Julio Bernaola, de 48 años, y Willy Germán Flores Ortega, de 52, este último con antecedentes policiales. Uno de los dos intervenidos pues sí ha purgado condena ya, también tiene antecedentes por hurto agravado y en esta ocasión también van a ser investigados por el delito de hurto agravado. Los topos de San Juan se encuentran detenidos en la de Pincri, de San Juan de Miraflores. Los dueños del negocio afectado esperan que las autoridades impongan la pena máxima a estos delincuentes.